¡Vamos por encima! Mi gente de Puerto Rico, ustedes conocen la historia. Ok. Pensilvania, tú la conoces bien desde los tiempos de playa. Conotó esta hipnúesia. Y estos géneros crearon un solo movimiento llamado reggaeton. Y así comenzaron. Un chamaquito. Santucio, Puerto Rico, Barrio Obrero. Ok. Un solo micrófono. Un solo DJ. Un chamaquito, 13, 14 años. Allá arriba en el tercer nivel. El DJ le dice, ¿Estás ready? El chamaquito le dice, ¿Estás ready? Pues te voy a matar. You know. One, two. One, two. Let's go. Yo nunca me quedo. Soprilo El Salvador de Núñez El DJ me dice Chamaquito ¿Cuál es tu nombre? El Chamaquito con un piquete y una confianza le dice Recuerda mi nombre bien Grábate mi nombre bien Que algún día El mundo esteero me va a reconocer Baby Tú sabes Y a toda mi gente en todos los shows yo le digo esto Lo más importante a todos mis latinos Y especialmente a mi gente de PR Los que no saben de PR Busquen lo que es Barrio Obrero, Santurce Puerto Rico Este servidor viene De la verdadera candela Del verdadero fogón, como decimos nosotros Y si usted es estudiante Usted es deportista, músico Empresario Ok, atleta Usted está viendo un testimonio real De un Chamaquito que empezó de 0.00 De la pobreza Y si usted me está viendo esta noche Y usted está en la lucha Persiguiendo su sueño Significa que si usted me está viendo aquí Mañana puede hacer su sueño realidad Si usted me está viendo la realidad Simplemente mucha disciplina Mucha constancia, mucho esfuerzo Cero lloradera, cero quejas Y métele mano a la vida sin miedo, bro Ok Y para adelante siempre Esos regalos que nos da el barrio La confianza Y ese Chamaquito con esa confianza Es el que está aquí esta noche En Persilvania con todos ustedes Ok Así mismo es Así que el DJ le dice al Chamaquito ¿Cuál es tu nombre? El Chamaquito le dice ¿Qué? 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 Digan vos ¿Qué? Diga ayer, Bessy Bania con las manos arriba. 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 El chamaco que salió del barrio fino, ser jefe fue mi destino. Para mí fue casi un pan comino, y el que no brinque aquí no es latino. Bessy Bania con las manos arriba. Mi gente oye con las manos arriba. Sigue perreando con música adhesiva. Mi gente está muy ofensiva. Todo es pensiva que con las manos arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Siganlo bien. Arriba, arriba. Siganlo bien. 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 ¡Métele con candela! ¡Métele con candela! ¡Cógela que va sin choki! ¡Apunta el cara-melo! En esa canto que no paga el bebé Corre la que va sin choque De aquí cambié de reggae con Dime que es bajo un rock Ya son pasando un queo pa' ponerla Rocky Oye, los latinos con la mano arriba Los latinos, los latinos Quiero ver sus banderas arriba Con las banderas arriba